En etapa de estudios se encuentra la posibilidad de instalar en la capital regional el sistema de tarjetas VIP en el transporte público. Así lo anunció el Ceremi de Transporte Alex Bart. Hay un estudio que va a entregar el Ministerio en marzo respecto a cuáles van a ser las condiciones en que debiera funcionar esto. Y se está trabajando en conjunto con algunos operadores que quieren, en el caso de Osorno, que quieren levantar primero el tema del chequeo de las tarjetas VIP. Pero el tema del pago, hay estudios más o menos avanzados a nivel del Ministerio en expertos en que estamos trabajando en dos áreas. Una es la fiscalización de los servicios que se van a licitar, porque se va a pagar en base al porcentaje de cumplimiento de la frecuencia del horario, los recorridos. Dado que vamos a incorporar en este subsidio GPS. Y por otro lado, estamos viendo también el tema de lo que son las tarjetas. El tema de las tarjetas es un tema más complejo, porque necesitamos economías de escala, necesitamos profesionalización de los gremios. De tal manera que poder tener economías en conjunto con la gente de Osorno, Valdía o Concepción. La idea de las autoridades sería poder dejar implementado antes del término del actual gobierno este sistema en cuatro ciudades del país. Arica, Valparaíso, Concepción, además de Puerto Montt. Para esto, el Ministerio de Transportes ya inició los estudios para ampliar sistemas de pago electrónico similares a la tarjeta VIP, al menos en estas cuatro regiones. Sin embargo, uno de los inconvenientes que presenta este sistema es el alto costo de su implementación, tal como explica el Ceremi de Transportes. Tiene un costo de alrededor del 12, 14% dicen del costo de la tarifa, pero que tiene que haber, las cifras más macros dicen que tiene que haber un parque mínimo para que se justifique de mil buses. Por lo tanto, mil buses son 300, 400, o sea, por lo tanto aquí tiene que haber un tema de economías, de escala, tiene que haber un tema de asociatividad, tiene que haber un tema de profesionalizar más el tema del transporte. Y en eso estamos. Y los países que han resuelto esto han ido avanzando en que vaya cambiando el tema de relación hombre-máquina. Lo que se va haciendo es que se va empresarializando el tema y se crean sociedades donde los empresarios y las micros pasan a tener acciones y las empresas empiezan a tener un modelo más de economías de escala y mayor eficiencia en todos sus procesos administrativos y regulatorios y de entrega de servicios. En tanto, en la ciudad de Osorno son los empresarios del transporte público quienes están evaluando la posibilidad de incorporar este sistema de cobro automático.